Lanzarote registraba ayer martes cuatro nuevos casos de COVID y 12 altas médicas, por lo que el total de casos activos se reducía hasta los 88. En las últimas 24 horas se han realizado 183 PCRs y la incidencia acumulada en la isla ha bajado a 23 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días y 74 a los 14. Desde el inicio de la pandemia se han producido en la isla 4.485 casos de COVID, 4.353 altas médicas y 44 fallecimientos. El descenso también se muestra en la presión hospitalaria, pues el número de pacientes ingresados por coronavirus en el hospital Dr. José Molina Rosa se reduce a 13, de los que 10 están en la UCI y 3 en la planta COVID del centro. Todos estos datos sitúan a Lanzarote en cifras idóneas para bajar a fase 2, siendo nuestra isla un lugar poco amenazado en estos momentos por la presencia del coronavirus.